Audición pa'l quinto final, se reve en la casa, Musas Company Saludo pa' esa gente de Argentina Mucho gusto, soy Chance, que con mi nombre asusto a cualquier fan Que no he entendido como suena la magma del volcán Y el sonido catastrófico que suena más caimán Estoy pendiente de hacer el freestyle para llegar al quinto estalón Y decirle boom, back, why, oh, she, callou mi niga Que tengo líricas y de esos enemigos que se paren no van a quedar ni las migas Audición profesional, con el flow letal, dándole pelo en el instrumental De una manera muy criminal, así que mejor que se vayan por donde vinieron Las veces delguero con el rat de cero, demostrando como coño es la madre El beneco queda primero, Musas Company, Company Intentes contra mi, que la bomba suena en free, oh, sí Como coño se hace, y lo hacemos, es que las frases se inyectan como el veneno Es que yo dreno mi arrechera entre bases y kurda Demostrando que la bestia está moribunda Viendo como coño pa' Buenos Aires se zumba Y el monopolio argento con líricas lo derrumba Bumba, que se va, derrumba, la lírica zumba Pa' que el enemigo se monta, si igual yo le doy tunda Esto si es parranda, yo le meto en banda Demostrando como coño es que esto si le encanta Y es que tanta manifestación de rimas en la improvisación Me catalogan como el campeón, el dueño del galardón Demostrando como coño es que he ganado mi posición Dicen que no tenemos que ir, si lo que nos sobre es skill La manera de fluir, el punchline más hostil Sueno build, cada vez que rimo como coño los asesinos Cuando el micrófono lanzo y rimas tiro Es que yo no admiro a ninguno de esos Y quiero medirme face to face a punta de verso Pa' ganarme los fajos y demostrar Como coño de la madre, como veneco por lo mío trabajo Yo si encajo en cualquier pista Y el enemigo que se monta como que es masoquista Porque yo si sé como coño lo hacen los artistas Sample maquinaria y la mente de todo un liricista Y digan lo que me digan, yo sé que me mendigan Las liricas agresivas que se lanzan Y es que esto solamente es la demostración De que si nos matan nosotros vamos por venganza Y no es panza de tenerme Pues el tiempo me hizo fuerte Y lo que dicen es contraproducente No creen ninguno oponente Si yo estoy amparado por el respeto de la gente Máximo exponente, no sé si lo entienden Pero hasta ahora lo que he visto en ese canal no me sorprende ¿Quién coño los entiende? Dicen que tienen mucho flow Pero las palabras son necias y por eso es que les reprendes Toque si tiene la coherencia exacta La potencia que se compacta En bases que yo sé que te encantan Parrandas rimas salen de la garganta Y yo sé que te suplantan Causándote hasta un tandra La carta magna de la independencia El bull line de la potencia El free que tiene la esencia Es que ya no hay nada que pueda Con la contundencia de la lírica Que cuando se montan en un canal son excesos de violencia Coño, el flow carbura Mejor no me paso pa' que como el video no lo censuran Y lo ponen pa' mayores de edad Pa' demostración de como coño es que tengo la cualidad Mi arma blanca es el boomback Y la manera en la que canto es la que el samurai clava rima sobre el track Que el dueño del tag también le cena Gua vida en pena Chaguis pírense porque sé que son nenas No tienen cojones Si los tienen los tienen de adorno Del flow estoy a bordo Suena muy corto Estos son la eutanasia del aborto Porque su presencia en esta vida no la correspondo Deja que el bombo suene Pa' que este rag los queme Pa' que este rag se lleven Pa' que ellos se dobleguen Ni que se metan blanca nieve Yo sé que no tienen ni la mínima capacidad De llegar al cuarto level O al quinto que es donde quiero estar Para matar la liga de una forma criminal Que flote el humo como la palabra Pa' demostrar como coño el beat se cuadra Y partirle la cara de una manera muy macabra Se acabó su vida Welcome to the Argentina La mente macabra La mente macabra Gracias.